...viaje por Tailandia, os he traído un sitio maravilloso. Esto que estáis viendo son los restos de lo que era el reino de Ayutthaya en 1393. Esto era un reino maravilloso, todo era unos templos impresionantes, hasta que en 1767 vino la guerra con los birmanos, y de todo el esplendor que había, solamente quedaron estas ruinas. Muchos de estos templos fueron quemados en esa guerra con los birmanos, y el oro que recubría todos los templos y las cúpulas, con todos los tesoros que había, fue expoliado por el pueblo birmano. Hoy, en el 2019, esto es patrimonio de la humanidad, según la UNESCO, y estas ruinas son lo que quedan de aquel maravilloso reino de fantasía. Y aquí estamos entrando en lo que ahora son las ruinas de lo que era el reino de Ayutthaya. Como podéis ver, hay algunos pilares que están absolutamente quemados durante la guerra con Birmania. Y aquí tenemos la visita de dos monjes budistas que han venido a ver estas maravillosas ruinas. Muchas de las cúpulas de estos templos que ahora voy a enseñar eran de oro. Y cuando los birmanos incendiaron todo esto, ponían una especie de palanganas debajo para recoger todo el oro que se iba derritiendo. Os voy a enseñar cómo eran o dónde estaban las cúpulas de estos maravillosos templos. Ahí está el edificio y arriba existían las cúpulas que eran de oro puro. Como podéis ver aquí, todos estos budistas fueron quemados y sus cabezas fueron cortadas. Durante la guerra, los birmanos cortaban la cabeza de los budas y los ponían entre las raíces de los árboles. Y aquí ya estamos en la última parte del recorrido de este lado de las ruinas de Ayutthaya. Y aquí tenemos este maravilloso templo que el rey en 1767, después de la destrucción de todos los templos, lo mandó a construir. Y aquí estamos en la entrada principal de este templo. Y ya veréis la sorpresa que os vais a llevar. Mirar este maravilloso e impresionante Buda. Todo cubierto en oro. Y como podéis ver, ahí están las ofrendas que todas estas personas que vienen a orar le dan. Y aquí estamos llegando al museo de Ayutthaya, donde vamos a ver algunos de los restos que quedaron después de la guerra con Birmania. Nos encontramos dentro del museo de Ayutthaya y como podéis ver, hay algunas piezas que se recuperaron, que estaban dentro de los templos y pudieron ser recuperadas durante la guerra con Birmania. Y ahí veis estas estructuras que estaban en las puertas de los templos. Y aquí podéis ver otra muestra de este Buda que arriba llevaba una corona de oro puro que fue robada también por los birmanos. Y aquí podéis ver otra muestra de la guerra con Birmania.